Lo veíamos al principio, con todo lo que ha llovido el monte está lleno de maleza. Con este calor además es el combustible ideal para los grandes incendios. El proyecto Mosaico pone en valor las parcelas que pueden hacer de cortafuegos, el ganado que se come esa maleza y las labores agroforestales. Son labores rurales para prevenir incendios y que además ayudan a luchar contra la despoblación. Cuesta caminar entre tanta maleza. Las lluvias de los últimos meses todavía han complicado más la situación en zonas como esta, en la Sierra de Gata, al norte cacereño. Es un polvorín en el inicio de la temporada de riesgo alto de incendios. Los grandes incendios, los mega incendios que decimos aquí, son casi parte de la cultura de la comarca. Aquí estamos, de hecho este verano por ejemplo, a pesar de que se está haciendo un esfuerzo que no tiene precedentes en la prevención de incendios en Extremadura y probablemente en el resto de España, a pesar de eso el riesgo de incendios sigue siendo alto. Retrocedemos al verano de 2015. Es el último gran incendio en esta zona, más de 8.000 hectáreas arrasadas y seis municipios afectados. Para evitar que estas imágenes se repitan, nació el Proyecto Mosaico. El Proyecto Mosaico es una iniciativa social que está teniendo lugar en las comarcas de Sierra de Gata y de Urbes. Recoge proyectos, hasta ahora concretamente 160 proyectos en ambas comarcas, en los 24 municipios que componen estas comarcas. Proyectos que tienen todos un objetivo común que es contribuir a la eliminación de combustible forestal, que es el responsable del alto riesgo de incendio en esta zona. Y para ello realizan los llamados cortafuegos productivos, es decir, dar un doble uso a esas veredas artificiales que rompen la continuidad de la vegetación. A su habitual utilidad, evitar que se propaguen las llamas en caso de incendio, ahora se suma el aprovechamiento. Pretenden obtener también rentabilidad económica y productiva, algo que se consigue a través de varias fórmulas, una de ellas, la gestión forestal. Tratando de cortar la continuidad del pinar y así poder hacer cortafuegos naturales. En este caso lo que hemos hecho ha sido recuperar la masa que había debajo del pinar, gracias a los arrendajos, a las palomas, que cuando se venían a posar los pinos han estado enterrando las bellotas que traían en el buche y han salido un montón de robles, como lo veis ahí a las espaldas mías. Una nueva zona de robles en este paraje del término municipal de Villasbuenas de Gata, en Cáceres, parte del pinar y servirá también para crear áreas de pasto. Vamos a poner jaulas para poder meter el ganado ahí y que se coman la maleza que sale entre medias y de esa forma conseguir que salga un bosque natural y así yo podré invertir en la parte de abajo del pinar, que está sucio, porque yo no puedo invertir ahí mientras esto esté con el peligro de incendio tan grande. En otros puntos, como aquí, en el municipio cacereño de Torre de Don Miguel, ya pasta el ganado. Las cabras en el proyecto Mosaico las tenemos como herramienta ganadera, que están limpiando todo lo... retirando combustible del campo, comiéndolo, y haciendo caminos, vereas y machacando las zonas donde nosotros queremos más, que estemos machacando. Pero ese no es su único objetivo. Estas cabras dan además leche ecológica, un certificado que ha conseguido el proyecto Mosaico, porque esta iniciativa consiste, sobre todo, en el asesoramiento a particulares que disponen de una parcela llena de maleza que puede convertirse en un cortafuego natural y productivo. Esperan comercializar la leche en noviembre. Con estas cabras estamos consiguiendo una leche 100% ecológica, que son las cabras que están totalmente comiendo todo lo que pillan en el campo, no se le añade ni pienso, ningún tipo de correctores. Esta leche, pues, hemos conseguido, tenemos varios compradores y hemos triplicado el precio de la convencional. Ahora mismo estamos en unos 50 litros, y antes estábamos a 47, 50 céntimos. Hombre, a nosotros ha sido triplicado el ingreso. Volvemos al campo, pero esta vez para sobrevolarlo. A vista de pájaros se aprecia el mosaico que crea en el monte este proyecto. La frondosidad del bosque de pinos contrasta con las zonas de cultivo creadas a modo de cortafuegos, y no solo en zonas forestales, también alrededor de los pueblos. Aquí hay un incidente muy fuerte. En el 92 fue el más grande y siempre está en peligro. Esta zona, mucho pino, y está muy salvaje el terreno, sobre todo los pinares privados. Los fuegos, y los fuegos, y los fuegos. Es poner algo que nos dé algo de seguridad al pueblo, que no tengamos todos los años que... Aquí ya han ocurrido dos veces que hemos evacuado el pueblo, vino el ejército y demás para evacuar el pueblo. Los cortafuegos productivos son especialmente importantes en entornos urbanos y como medida de protección. Un ejemplo lo tenemos en este pueblo, en Descarga María, al norte de la provincia de Cáceres. Aquí la Junta de Extremadura limpió de maleza las zonas de pinar y ahora los vecinos han creado una asociación para introducir, entre otros, cultivos de castaño. Cambiar un poco el pino y poner otros árboles que sean menos... que le dé menos el fuego, que prendan menos, claro. Como el castaño, la encina. Una acción similar de asociacionismo han creado en otro municipio, Hoyos. Animados por la iniciativa del proyecto Mosaico y formada a un proceso participativo para buscar nuevas estrategias para la proyección de incendios, fundamos la asociación, una asociación de propietarios, para buscar sistemas de gestión alternativos que fueran económica y socialmente sostenibles y que a la vez evitaran la reproducción de estos incendios. El primer paso ha sido localizar a los propietarios de las más de 300 parcelas que conforman la zona. Han encontrado a la mitad y de forma conjunta ya han empezado a trabajar. Aquí tenemos un ensayo. La idea es producir castañas comerciales para el uso como castañas de fruto y abajo mantener el suelo con praderas a base de ganado. A la vez tendremos ovejas que nos producirán borreitos y nos van a mantener el suelo limpio de combustibles y el castaño, para poder decir castaños, esto va a dar unos ingresos que nos permitirá evitar la acumulación de combustible de los arbustos locales. Cualquier iniciativa que busque el aprovechamiento de los recursos naturales y sirva para luchar contra el fuego es bienvenida en el proyecto Mosaico. Pueden ser ayuntamientos, pueden ser empresas, pero la mayor parte son iniciativas personales. Son personas que pueden tener una finca, como es el caso de lo que estamos viendo por aquí hoy, una persona que tiene una finca y que quiere que en su finca se aplique esa filosofía del proyecto Mosaico. Este proyecto se financia mediante un convenio entre la Universidad de Extremadura y la Junta. Mueve 160 acciones, 40 centradas en la ganadería, sobre todo en la cabra, otras 40 para agricultura, con el castaño como eje, y el resto de gestión forestal, para el aprovechamiento de la madera y de la resina. Es un proyecto absolutamente pinero en el mundo. No existe ninguna iniciativa similar hasta la fecha y prueba de ello es que, con el discurrir del proyecto, se nos está preguntando, especialmente desde Portugal, pero también en otras zonas del mundo, donde hay altos riesgos de incendio, en el caso de la península ibérica, en Galicia y en Cataluña especialmente, y también desde fuera de España, en California y en Chile. Hemos tenido contactos interesándose por el desarrollo del proyecto. Un proyecto que cumple dos años, con una inversión hasta ahora de 400.000 euros y que no pierde de vista su fin, dibujar mosaicos en nuestros montes para evitar que el fuego deje una huella difícil de borrar.